De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Mediados, mediados Mitad de mes, pero no la mitad de bendiciones Ni la mitad del bendecido día El día completo es bendecido Y si el día completo es bendecido Tu vida completísima es bendecida Y donde tú vayas vas a llevar la bendición Veíamos que ya estamos conociendo A nuestro amado Jesús Lo que Él hace, cómo actúa Para que tú también y yo vayamos tratando de hacerlo Tú miras, pero es que Jesús yo soy No soy, claro Pero por eso Él vino Para ayudarnos, para que tengamos confianza Que lo podemos hacer Y por eso hay tantos medios Estos programas Ahora que estamos Un poco que salimos Que no salimos Que ya salimos Bueno, aprovechamos un tiempo De haber leído más De haber compartido más Pero por lo menos Durante estas buenas nueces de Cristo Estas gotitas del Espíritu Santo Estas gotitas del amor del Señor Nos van ayudando Y nuestro querido Padre Víctor Manuel también Y mira lo que nos dice hoy día Ah, tenemos una santa Santa Clara Dice En algunos santos podemos reconocer De una forma especial La belleza y la alegría Que puede derramar el Espíritu Santo Cuando somos dóciles a su acción En nuestros corazones Hoy recordamos a Santa Clara Compañero de Francisco de Asís Ella pudo decir a Jesús Como San Pedro Nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Cautivada por la entrega radical y feliz De San Francisco de Asís Clara decide audazmente Seguir sus pasos Aquí un tremendo ejemplo Ya como en la vida Vamos haciendo que otros sigan Francisco así siguió al Señor En su pobreza Dejó todo Era rico Todo Y lo dejó todo Y vio que la felicidad Era tan grande Que trataba de compartirlo Y Clara Vio eso Y dijo Yo quiero ser feliz también Igual que él Y lo sigue Fica Nosotros Hoy día A lo mejor No nos pide seguir A un convento Según uno Era cromo hoy día Con todo lo que pasa Acuérdate Que lo que pasa Son personas No las instituciones Ya Pero si Tú puedes seguir Cuando decía Cuando era alumna Una profesora Hoy me encantaría ser como ella Ya O un atleta Un futbolista Bueno Estamos siempre imitando Entonces ojalá A ti y a mí Nos imiten En las cosas positivas Que hemos ido aprendiendo Del Señor En nuestra bondad En nuestro servicio En nuestra alegría En nuestro perdón En nuestra paz En nuestra paciencia Tantas cosas Que tenemos que Asegurarnos con el Señor Y que ojalá Haya personas Que puedan imitar eso Y no Lo negativo Que tenemos Yo le decía A mis hijos Cuando me decía Mamá Bueno Y yo decía Sí hijo Pero yo creo Que también Tengo cosas buenas Entonces imitemos Las cosas buenas No las malas Las malas Tratemos de corregirlas Bueno Y el Espíritu Santo Nos ha iluminado Y va a seguir iluminándonos Cada vez que saquemos La palabra de Dios Y se lo pedimos Como hoy día Bien Ilumínanos Y mira Lo que hoy día Siguiendo con Marco Vemos El otro día Veíamos Que llamó A sus primeros discípulos Y ahora Vamos viendo Lo que él va haciendo Sanando A las personas No solo El cuerpo Sino el alma Y mira Aquí nos cuenta Que creo que Hubo una enseñanza Para nosotros En ese momento Le trajeron Un paralítico Entre cuatro Pero como no podían Llegar hasta Jesús A causa del gentío Levantaron El tejado De la casa Donde estaba Y por el boquete Que abrieron Descolgaron La camilla Jesús Viendo la fe Que tenían Dijo al paralítico Hijo Tus pecados Te son Perdonados La gente Dijo Quien es este Que perdona Y dijo Jesús Que están pensando Que es más fácil Decir al paralítico Tus pecados Son perdonados O toma tu camilla Y anda Y le dijo Al paralítico Levanta Toma tu camilla Y vete A tu casa Palabra De Dios Palabra De enseñanza Del amor Bisericordioso Que ejemplo Hermano Hermano Querido Tanto que hemos dicho Que hay gente Que necesita Nosotros Cuatro amigos Querían que se sanara No podían Había mucha gente Pero se las ingeniaron De una u otra forma Hasta que llegaron Donde Jesús Y Jesús Y Jesús Vio y le dice Oh tu fe Te ha salvado Así que Hoy día Vamos Busquemos a esas personas Que están muy perdidas Y no importa Los inconvenientes No importa Todos los escalones Que tengamos que subir Sino que vamos Porque hay personas Que están esperando Y si yo no puedo Llamo a un amigo Vamos Y los llevamos Todos al Señor Así que digámosle Jesús En ti confío Que podemos salir adelante Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen Es el Santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudar lo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó mirando Tanta fe tocó su corazón Perdono y sano aquel postrado Y ahora los cinco van cantando Y ahora los cinco van cantando bajo el sol El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí Y en Nazareno está aquí